La verdad que es muy importante porque a través de este proyecto estamos realizando con Agrosavia, La Corvila, Cenigá y la Gobernación de Luvila hemos logrado identificar o tratar de identificar mejor el problema del achaparramiento del maíz y además de esto, la idea de las capacitaciones que hemos hecho y las que pensamos hacer es poder concientizar más al agricultor, al asistente técnico de este problema pero de alguna manera también transmitirle que no hay que tenerle temor a esta plaga sino que hay que saber hacer un buen manejo en el cultivo del maíz para poderlo sacar adelante esto Esta semana realizamos la reunión ordinaria del Comité General del Proyecto que es un proyecto con recursos de la Gobernación del Departamento de Luvila llevamos un 65% de ejecución técnica y financiera en este 65% de ejecución financiera y técnica en este momento tenemos cuatro parcelas experimentales establecidas tenemos tres parcelas experimentales una en Campo Alegre, otra en Aipe y otra en Garzón aquí ya tenemos el maíz en 65 días, ya estamos llegando otra vez a la etapa reproductiva estamos evaluando las condiciones que tiene que tener frente a la presencia del achaparramiento del insecto vector nos hemos dado cuenta que en estas tres parcelas que tenemos un modelo aditivo para generar la recomendación final de manejo del achaparramiento tenemos un buen comportamiento respecto a lo que esperábamos introduciendo algunas prácticas importantes de monitoreo también tenemos otra parcela que está a cargo del aliado co-ejecutor de Corhuila que es una parcela enfocada en maíz para forraje y grano en donde se enfoca sobre todo en el tema de prácticas ecoeficientes es decir, prácticas de bajo impacto ambiental como control biológico este es otro componente del Macro Proyecto porque es un Macro Proyecto que pretende buscar alternativas y en lo posible alternativas amigables con el medio ambiente para poder contrarrestar los efectos negativos que ha tenido esta enfermedad no solamente pues en el medio agrícola sino en general en todo el departamento del Huila pues las pérdidas pueden llegar a ser totales en este momento pues nosotros estamos en un maizal que se sale de la realidad en este momento de los cultivos de maíz en el Huila pues precisamente porque hemos tenido muy buenos resultados las estrategias que hemos evaluado han sido fructíferas pues la verdad es que lo hemos realizado que lo hemos desarrollado pues esta en el Huila